Tengo para ti mi corazón guardado Y tengo para ti un suspiro en mis labios Deja que te invente, te sueñe y te encuentre Eres perfecto para ti, eres todo lo que pedí Voy a rescatar cada segundo perdido Voy a desmontar el horizonte en mil trocitos Te voy a regalar mil palabras y mil motivos Te voy a regalar mil sonrisas y un destino Tengo para ti un cielo despejado Y tengo para ti una canción en mis manos Deja que te encalme, te mime y te abrace Eres perfecto para mí, eres todo lo que pedí Voy a rescatar cada segundo perdido Voy a desmontar el horizonte en mil trocitos Te voy a regalar mil palabras y mil motivos Te voy a regalar mil sonrisas y un destino Voy a rescatar cada segundo perdido Voy a desmontar el horizonte en mil trocitos Te voy a regalar mil palabras y mil motivos Te voy a regalar mil sonrisas y un destino Y un destino Y un destino Y un destino ¡Gracias!